¿Qué es la acción de los docentes y estudiantes de los profesorados? ¿Qué es la acción de los docentes y estudiantes de los profesorados? ¿Qué es la acción de los docentes y estudiantes de los docentes y estudiantes de los docentes y estudiantes de los profesorados? ¿Qué es la acción de los docentes y estudiantes de los docentes y estudiantes de los profesorados? ¿Qué es la acción de los docentes y estudiantes de los docentes y estudiantes de los docentes? allá, y la verdad que es un poco descabellado. Estas acciones que estamos realizando acá de profesorado y que se van a realizar ya el viernes 20 de abril con todos los CIEs, de acá del sur se realiza el cuarto foro de educación superior, están todos invitados, toda la comunidad está invitada en este sentido, apunta justamente a eso, a generar nosotros desde los institutos, como debería haber sido de un principio, donde el gobierno debería haber traído las propuestas, y nosotros debatir sobre las propuestas, nosotros no somos ningunos negadores, si no, no, a todo, no, a todo. Puedo traer la propuesta, nosotros la debatimos, la ponemos en la mesa y podemos discutir un montón de cosas.